de satélite vemos que ingresa un nuevo sistema pronóstico de canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, que ingresa algo de humedad hacia los estados del sureste del país en donde esperamos lluvias el día de hoy y el día de mañana pueden ser de ligeras a moderadas mientras tanto para el resto del país una circulación anticiclónica permite cielos despejados esta tarde aquí en la ciudad de Guadalajara, vemos una temperatura que sube hasta los 27 grados y los próximos días, las mañanas en el centro de la ciudad, continúan entre los 12 y los 13, las máximas de 26 y 27 grados, hay más información continúa con nosotros y que tengas un excelente día